Diosito, Diosito, a ti, Espíritu y Santi, sí, Jesús, a ti elevo mi oración. Es que estoy muy nervioso, Diosito, porque vamos a celebrar por primera vez esta nueva fiesta redimida de Halloween y Día de Muertos. La congregación está muy emocionada. Ya les andaba por celebrarla. Yo sé que tú, siendo hombre, mandaste a conquistar las naciones para tu gloria, como dice la Biblia. Vayan y sean conquistados por el mundo. Y nuestros amados teólogos del siglo III fueron muy astutos como serpientes, como tú ordenaste. Y convirtieron las fiestas paganas en cristianas para salvar a los paganos. ¡Oh, sí! Por eso tenemos Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Día de la Amistad y más. Y tú, Señor Tamuz, digo, Jesús, tú te agradas de la obra cristiana para salvar a todo el mundo. Así los gentiles hemos dejado a Zeus para adorar a Dios y hemos dejado a Tamuz para adorar a Jesús. Doy gloria y alabanza porque nuestro amado hermano, salmista Jesús Falcián Romero, rompió este temor y ha declarado que los cristianos podemos celebrar esta fiesta de Satanás. Digo, esta fiesta que ahora es para Cristo Jesús. Así podemos salir a comer dulces con los niños paganos y hablarles de la iglesia y los diezmos, digo, de la salvación por la gracia de Lutero. Además, tendré muchos más fans en mis redes. Diosito, también te pido para que con mi sabiduría teológica ahora sí pueda convencer a Josie y a Sharon de que esa es tu voluntad perfecta, que ellos acepten que no todo es Biblia. Como dice la palabra misma, la letra mata, pero el Espíriti es pura vida. Y que además esas fiestas antiguas judías no enseñan nada y las cristianas salvan almas en las iglesias. Te pido que cierres sus bocas y os salga triunfante y victorioso. Ahora me preparo para celebrar esta nueva fiesta muy dulce. Ay, es que no me quiero perder los dulces y ya tengo preparada mi calabacita y mi disfraz para evangelizar. Y Bali estará muy contento, ¿verdad, Bali, perrijito? Bueno, gracias Jesús, que me haces victorioso sobre mis enemigos. Y como dice la Biblia, tus fiestas son nuevas cada mañana. En el nombre de Dios lo declaro y lo decreto al Espíritu y Santi. Así oré y así se hará, porque tengo autoridad y lo creo como dice la Biblia. ¡Al que cree todo lo es posible! ¡Ah, qué bien me siento! Oro como los santos hombres teólogos. Como también dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. ¡Bali, Bali! Ven, es hora de la selfie. Hagamos contenido para las redes sociales. Y así incrementen nuestros seguidores. Esos que quieren ganar almas para Cristo en este día especial. Ahora vámonos a la casa de Dios. Nos están esperando para el concurso de disfraces. La Prédica Motivacional va a estar tenebrosa. ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Digo, digo, poderosa! Amados hermanos, bienvenidos a esta noche gloriosa, donde todo es para la honra y gloria de Dios. Me da mucho orgullo ver cómo se esperaron y todos están llenos de glamour. Con sus disfraces, escucharon la voz de Dios para estar aquí congregados. En esta noche, ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por un nombre de Dios. Con unción y con gran revelación. Muy famosín, un poquito más que yo. Pero yo soy doctor en divinidades, un rango más alto. Ustedes lo conocen de seguro. Chuy Adriancito. Él nos ha abierto los ojos para dejar de ser tan cerrados. Para dejar los prejuicios. Pues basta ya, de que año con año llega este día. Y pensamos, ¿nos encerramos y apagamos las luces? ¿O salimos y regalamos folletos del origen pagano de esta fiesta? ¿Por qué no imitamos a los cristianos de hace años y redimimos esta fiesta? Yo conozco a gente que ha celebrado Halloween y Día de Muertos. Y ninguno es un endemoniado ni satanista. Son personas buenas que les gusta divertirse. Los cristianos somos conspiranoicos al pensar que este día hay más muertes. Que los espíritus malos salen. No nos gusta la diversión. Por eso rechazamos este día. La mayoría de los niños solo se divierten pidiendo dulces. No piensan en que es el cumpleaños de Satanás. Además, Satanás ya está vencido. Y no nos controla para nada. Ya hemos comprado dulces para regalar. Al salir de la reunión, cada uno reciba dulces de sus vecinos. Conozca a más personas. Establezca nuevas relaciones con otros. Disfrute la fiesta. Seamos luz. Seamos amables y sonrientes. Recuerden a los israelitas. Cuando entraron a la tierra de Canaán. Fueron amistosos y amables, como dice la Biblia. A donde quiera que fuerais, haz lo que vierais. Démosle a estas fiestas el enfoque correcto para llevar el mensaje a almas perdidas. El Satanás no está interesado en asustarte esta noche. No tengas miedo. No quieres ser mal visto, ¿verdad? Pues como esas personitas que yo conozco, que se la pasan diciendo el origen de todas las fiestas. ¡Sí, va Ali! Nuestros vecinos. Josie, Sharon y Naim. ¡Shh, perrijo! ¡Cálmate! Satanás quiere controlar tu mente con miedo de no aprovechar esta oportunidad y no ganar almas para Cristo. Si quieres recibir una corona con diamantes el día del galardón, sé valiente y sal a regalar dulces. Más que recibir dulces, enfócate en ganar almas para Dios y traerlas a la iglesia para que diezmen, digo, para que dancen y oren. ¡Feliz noche de Halloween y Día de Muertos! ¡Omen y Omen! ¡Shalom Talmideide Yeshua! ¡Qué bendición saludarles de nuevo! ¡Shalom amiguitos! ¿Cómo están? Nosotros estamos estudiando la instrucción. ¡Me! ¡Me! Así es, Sharon. Seguimos deleitándonos en la Torah del Padre. Nos trae alegría y fortalece nuestra emunad. ¡Sí, amiguitos! Aunque ya celebramos las citas santas y aprendimos mucho, debemos continuar conociendo al Padre continuamente, para no desviarnos del camino de la santidad. ¡Sí, Sharon! Como hemos visto en Primera de Pedro 1, 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como es santo quien los llamó. Pues está escrito, 100 santos porque yo soy santo. Sí, yo sí, diariamente debemos esforzarnos en estar limpios, sin mancha del pecado con la que este mundo nos quiere contaminar, como dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Elohim la obra de nuestra santificación. Amiguitos, las personas no han decidido obedecer al Eterno, como él nos enseña en su Torah, sino que les gusta más hacer lo que les divierte, lo que les parece bueno a su opinión. Los que imitan lo que la mayoría hace aunque no les traiga bendición. Esas personas, aunque digan que leen la Biblia, que sirven a Dios y que obedecen al Eterno, no es verdad. Se engañan a ellos mismos y no quieren hacer teshuva. Al final, tendrán su consecuencia y juicio según cómo obraron. Sí, yo sí, como el apóstolobo, que conoce lo que el Todopoderoso pide de las personas, solo obediencia y que amemos sus mandamientos, pero él oyendo no oye. Es un ciego que guía a otros ciegos y juntos caerán en el mismo pozo de destrucción. Así es, el apóstolobo es un claro ejemplo de lo que nosotros no debemos imitar, y la Torah, los salmos, los profetas, nuestro Mesías Yeshua y los emisarios, nos exhortan a oír de su amistad, de imitarlos y creer a sus palabras sin un verdadero entendimiento. Son hombres necios, malos y que aman a este mundo y el pecado, que se dañen a ellos y a sus familias, llevándolos por el camino de perdición, lejos de las promesas del Padre. ¡Meh! ¡Meh! Josie, ¿te diste cuenta de que en la calle ya hay casas decoradas muy raras? Sí, Sharon, estas familias dicen conocer la Biblia, pero sin prestarle atención y sin entenderla correctamente. La ignoran, participan del culto de la muerte, viven en tinieblas y la luz del Mesías no les ha resplandecido. ¿Queréis que el apóstolobo venga otra vez a invitarnos a festejar estas fiestas que ya sabemos que no son correctas? ¡Meh! Bueno, Sharon, posiblemente sí venga, pero nosotros estamos firmes en nuestra emuná. Como dijo Josué al pueblo de Israel que estaba sirviendo a otros dioses, deciden hoy a quién servirán, a los dioses de las naciones o al Todopoderoso, porque mi casa y yo solo serviremos al Eterno. No te preocupes, si viene, tendrá que escuchar una exhortación del Eterno. ¿A ustedes les ha pasado que sus vecinos, familiares o personas desconocidas los invitan a desobedecer la instrucción del Padre? Tal vez no te dicen desobedece, pero quieren que hagas como ellos hacen en sus días de fiestas paganas, comiendo lo que es inmundo, hablando como ellos. Pero si nosotros estudiamos y queremos en las palabras de Yeshua, no seremos confundidos y no ofenderemos al Padre. Dios les bendice, Josué y Sharon. Estoy buscando a Bali. Estábamos pidiendo dulces a los vecinos y desapareció. ¡No lo encuentro! Debemos seguir pidiendo más y más dulces. También debemos ir a tomarnos una foto con la magnífica ofrenda que entre todos los vecinos hicimos para que los muertitos vengan a comer este año. ¡Meh! ¡Meh! Hola, apóstolobo. No hemos visto a Bali. Esperamos que lo encuentres pronto. Hola, apóstolobo. Sigues siendo amigo del mundo y ahora estás en otra fiesta pagana. ¿Sabes el origen de estas fiestas? ¿Origen? ¡Muajajaja! Todas las festividades son paganas. Lo sé. Yo estoy hablando mucho. Su origen no está en la Biblia. Eso ya lo sé, Sharon. Pero, ¿qué puedo hacer? Los días de la semana también tienen nombre pagano. Los meses y el calendario igual. Todo es pagano. Le cambia el nombre a los meses. ¡Muajajaja! Apóstolobo, pon atención a la explicación de nuestros amiguitos. Explicación histórica El origen de Halloween La celebración de Halloween se remonta desde hace más de 3.000 años atrás, con sus raíces en los antiguos pueblos celtas, los cuales habitaban en diversas regiones como Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Los celtas solían realizar un festival llamado Saojin, que significa fin del verano. Este era un festival que marcaba el final de la época de cosecha y daba pauta al comienzo del Año Nuevo Celta, conocido como el solsticio de otoño en Irlanda. Se creía que los espíritus caminaban al más allá con hadas y demonios. Las celebraciones comenzaban la tarde del 31 de octubre y se celebraba el 1 de noviembre. Aunque su origen es de varios siglos atrás, antes del Mesías, Samhai era una tradición celta en la que se realizaban rituales muy alejados de las fiestas de disfraces, calabazas y juegos que hoy todos conocemos. Se celebraba con el almacén de provisiones y el sacrificio de animales. Los celtas pensaban que los muertos volvían de noche al final del verano para comunicarse con ellos y pedirles alimentos, y si no conseguían su objetivo, maldecían a los habitantes del poblado y lanzaban conjuros. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas a manera de ofrenda. También era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso. Las raíces de Halloween no están realmente en los Estados Unidos, sino en el Reino Unido. Su nombre proviene de una frase inglesa llamada All Hallows Eve, que significa Víspera de todos los santos, conocido también como Noche de Brujas. El origen del Día de Muertos En el 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra el Día de todos los santos. Es una celebración que tiene como propósito recordar a los difuntos. Pero, ¿cuál es realmente el origen de esta fiesta? Se cree que proviene de la celebración Cao Hin, celta. Una celebración que ya se explicó anteriormente, la cual fue adaptada en el sistema religioso. De acuerdo a la historia, fue el Papa Gregorio IV, que hizo una reinterpretación de la fiesta pagana, según los principios cristianos de asimilar lo pagano, mezclando la celebración religiosa de los mártires, que se celebraba en mayo 13, al Día de todos los santos, en noviembre 1, desde el año 840. La fiesta pasó a llamarse Old Hallows Eve, Día de todos los santos, o Halloween. El sistema hizo este sincretismo aprovechando la importancia que los celtas recordaban a los difuntos. Esta celebración se arraigó de manera tradicional en países como España, Portugal e Italia. Finalmente, en toda Latinoamérica. Se mezcló con sus propias fiestas y tradiciones paganas, con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente de los irlandeses católicos. En el año 1846, llegó esta tradición al continente americano. ¿Cómo lo celebran? Halloween Las calabazas El origen de las calabazas se remonta a una leyenda irlandesa sobre la leyenda de Jack o Lantern, el farol de Jack o Jack, el del farol, que es repudiado por el cielo por su carácter y del infierno por estafador. La idea es representar la cara de Jack en travesía a través del purgatorio. Hoy en día, las familias que celebraron Halloween compran calabazas, en las cuales se escarban caras espantosas o dibujos, y las alumbran con una vela o luces artificiales. Los disfraces El disfraz era una especie de talismán contra la muerte para que pasara de largo a la persona que lo tenía puesto, así confundiendo a las almas que regresaban. En los Estados Unidos, los niños se disfrazan de monstruos y de toda clase de personajes u objetos para salir y pedir dulces casa por casa. Los dulces Tanto muertos y espíritus malvados eran de actitud desafiante, por lo que se acostumbraba darles una ofrenda para que no hicieran daños o travesuras tales como sequías o enfermedades en el ganado. Esta tradición sobrevive con el paso de los siglos, formando parte del folclor en distintas zonas de Europa. Por esa misma razón, vemos la frase muy popular en inglés. Las casas, colegios y otros edificios son adornados de todo tipo de objetos que eluden a criaturas sobrenaturales. También se pueden encontrar imágenes de tumbas, cementerios, arañas, gatos y calabazas, y luces de colores naranja y morado. Atracciones Las casas embrujadas y laberintos de maíz son muy comunes para Halloween. Día de muertos Decoraciones En el día de muertos, las familias decoran sus altares en sus hogares con flores llamadas la flor de cempasúchil, papel picado de varios colores, luces y calaveras de dulce. Y no puede faltar la foto del ser querido que recuerdan. Comida Como el mole, pan dulce, churros, charamuscas, chiles rellenos, champurrado, café con canela, tequila y mezcal. Recuerdan Recuerdan a los difuntos Les llevan flores al panteón. Se les prepara una cena solo para ellos, con sus alimentos y bebidas favoritas. Decoran su altar con flores y papel picado, al igual que con fotos de sus familiares y velas. No está mal celebrar esta fiesta, pues a los niños les gustan los dulces, que aprovechen y llenen sus bolsas de dulces. ¡Me! 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 Amiguitos, recuerden las palabras de Shaul en Romanos 12.2 No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transformense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Apostolobo, ¿y ahora por qué participas de una celebración y homenaje a la muerte? Yo celebro la vida a cada culto dominical, porque Diosito me sacó de las tinieblas, de la muerte. ¿Cómo voy a celebrar a la muerte? En estos días del otoño, yo recuerdo a mi bisabuelo, otro apostolobo famoso, digo, un ciervazo de Dios, que impulsó al cristianismo, ayudó a mucha gente, hizo milagros, y es muy honrado por sus fans. Le ponen una ofrenda de pozole de puerco, la comida que le gustaba. Amiguitos, recordemos lo que dice Eclesiastes 9.5-6 Sharon, ¿eso dice la Biblia? ¡Bali, Bali, Bali, mi perrijo! ¡Qué bueno que me encontraste! Espero no haya destruido los altares y los muertitos. ¿Qué pasa, Bali? Bali, 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 perrijo querido, tranquilo, creo que ya comiste muchos dulces. Espero que no te enfermes en estas fiestas, si no te tendré que llevar al veterinario. Mejor, ayúdame, tengo una decisión que tomar. ¿Seguimos participando o no? ¿Damos dulces o mejor damos folletos con información del paganismo de esta fiesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, tienes razón. Debemos festejar sin temor. Vamos a redimir esta fiesta para más almas perdidas. Además, Sharon, cuando nuestros hermanitos mueren, de año en año se despiertan un ratito y vienen a comer lo que sus familiares y amigos les ofrendan. Ya bien comiditos se vuelven a dormir. Apóstolobo, ya no pegues contra el Todopoderoso. ¡Haz de Shubá! ¡Meeee! ¡No contamines mi mente, yo sí! Apóstolobo, Santiago 4.4 nos exhorta diciendo, ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad para con Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Y en Isaías 5.20 dice, Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Meeee! ¡Meeee! Pero, Charón, Jesús visitó la tumba de Lázaro. Ya ves, yo puedo visitar la tumba de mi abuelo, Apóstolobo Supremo. Y en la primera carta de Tesalonicenses 4.13-14 dice, No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó. De la misma manera, Elohim llevará con Yeshua a los que murieron con él. Apóstolobo, cuando las personas van a dormir, si creyeron en Yeshua y obedecieron la Torah, como el mismo Yeshua enseñó, están dormidos con la esperanza de la resurrección, si sólo obedecieron a hombres e hicieron su propia voluntad, están durmiendo para el gran día, despertarán para juicio y condenación. Así es, Yosí, nadie despierta para comer nada. Eso es una mentira religiosa y pagana. Como dice Oseas 4.6, Perecerá tu patria, porque mi pueblo perece, por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu poderoso, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué están diciendo? Talmidei, pongamos atención a la explicación de los amiguitos. ¡Meh! ¡Meh! Explicación espiritual Para el mundo, tanto Halloween como el Día de Muertos son fiestas paganas muy populares y que aparentan ser inofensivas. Muchas familias en todo el mundo esperan ansiosamente la llegada de estos días. Por ejemplo, Halloween es una celebración donde los niños reciben dulces, pero tanto ellos como los padres ignoran el origen de esta fiesta y el trasfondo que tienen. Y aunque muchos sepan lo que realmente significa, prefieren ignorarlo porque es parte de una costumbre o tradición familiar. Como creyentes en Yeshua, es muy importante saber y conocer el significado no solo de Halloween, sino de todas las festividades del mundo. ¿Cuál es su origen? ¿Y a quién realmente le están dando culto con estas fiestas paganas? Para así poder tener discernimiento de que no debemos asimilarnos ni ser parte de esas celebraciones, rechazando todo lo que el mundo hace. El Padre nos enseña en su palabra que no debemos de ninguna manera saber nada de los muertos ni celebrarlos y menos consultarlos. Como lo dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El Eterno aburrece todas esas cosas. Además, la muerte fue introducida por el adversario como la consecuencia del pecado o la transgresión. En el principio, el Eterno creó a Adán como luz resplandeciente, con un cuerpo que pudiera vivir para la eternidad, pero por su desobediencia fue condenado a muerte junto con Jabba y fueron desterrados del gran Edén. Pero a través de la entrega del Mesías, el Eterno nos da la oportunidad de tener vida eterna, como aprendemos de Shaul en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Así como en Adán, todos mueren, en el Mesías, todos los que creen y obedecen al Padre volverán a vivir. Y en el versículo 26, también dice, el último enemigo que será vencido es la muerte. Como verdaderos hijos del Eterno, tenemos que hacer la distinción entre lo santo y lo profano, o lo que es transgresión para el Padre, todo lo que le ofende. El sistema religioso promueve la celebración de estas fiestas paganas, usando como excusa que es un día para las reuniones familiares, para que los papás puedan salir con sus hijos y disfrutar de un tiempo divertido pidiendo dulces, o un altar de muertos muy colorido y lleno de mucha comida. Esto es un sincretismo religioso. Nosotros como Talmidei no debemos de seguir ese ejemplo, ni asimilarnos a las cosas que el mundo hace. Más bien, debemos ser luz que resplandece en este mundo de tinieblas, dar un buen ejemplo con nuestro testimonio, para que conozcan la voluntad del Padre, la cual es buena y perfecta para nosotros. Como dice en Mateo capítulo 5 versículo 16, Así brilla nuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y exalten a su Padre que está en los cielos. Nosotros, junto a nuestros papás, estudiamos la Torá de nuestro Padre para que así aprendamos a amarle y obedecerle de la manera que a Él le agrada, con integridad, porque las fiestas del mundo son para todas las personas que no temen al Padre y que no conocen su instrucción y solo buscan su alegría propia. Recordemos que el Eterno nos ha dado citas santas anuales y semanales, en las cuales podemos disfrutar estudiando la Torá y exaltando a nuestro Padre Eterno junto con nuestros papás en familia. Pues ustedes malinterpretan estos textos. Deben darle un enfoque para bendecir a todos sin tener que debatir que si sí o que si no. ¿Por qué arruinar los planes festivos, económicos, políticos, religiosos? Es que en verdad ustedes ven todo mal. Yo sí, Shaul también nos exhorta en Efesios 5 del 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Así es, Sharon. También el profeta Isaías en el capítulo 35, verso 8, dice, Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será sólo para los que siguen el camino. Tal mi ley de Yeshua, si anhelamos estar en Shalom con nuestro poderoso en este peregrinar y según sus promesas en la vida eterna, esforcémonos por vivir en consagración diariamente. ¡Me! 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 ¡Pali! ¡Vámonos! Nos queda mucho que festejar aún. ¡Vamos con los vecinos que si quieren celebrar con libertad en Cristo! ¡Me! ¡Me! Limitemos la necedad del apóstol lobo, todo este tiempo ha demostrado su falta de temor al Eterno, solo quiere agradar a las personas y ofende al Creador, y sin darle importancia, celebrando otras fiestas que no están en la Torá, no están en Levítico 23, donde el Padre dio instrucciones de citarnos con él anualmente. Yo sí, y tenemos una cita con el Padre semanalmente, la bendición del Shabbat, para seguir aprendiendo de la instrucción del Padre Eterno. ¡Meh! 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 Así es, ninguna fiesta de este mundo con su alboroto y pecado se compara con la santidad y alegría verdadera que tenemos cuando nos deleitamos en los mandamientos del Padre. ¡Meh! ¡Meh! ¡Hazak! 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 ¡Talmideide Yeshúa! Ganamos muchas almas para Cristo, el culto dominical estará a reventar, serán la primicia de Halloween, ¡Gloria a Dios! Habrá más diezmos, digo, más ayuda a los pobres. Bueno, después de esta gran fiesta, volveré a prepararme para un nuevo maratón invernal. Creo que es mi época favorita. Guadalupe, reyes de pachanga en pachanga. Al fin son fiestas redimidas. Eran paganas, pero ya no lo vamos a negar. No me siento derrotado. Así lo quiso Diosito, que mis vecinos, Josie, Sharon y Naim, se queden con sus creencias. Yo los respeto, ya no los voy a invitar. No entienden que pueden divertirse, y Diosito no se enoja. Pero bueno, como dice la palabra, hay de todo en la viña del Señor. Esta Navidad, ya no me la van a arruinar, porque aprovecharé y viajaré con mi familia apostolópica, para celebrar lejos de los Dalmidei de Yeshua. Yo seguiré el camino que mis padres me enseñaron. Año con año viviré celebrando las fiestas del calendario gregoriano. Año nuevo, rosca de reyes, día de San Valentín, la Pascua, la Semana Santa, día de la Madre, día del Padre, del Abuelo, del Tío, del Sobrino, del Nieto, del Niño, de la Niña, del Orgullo, LGTB, del Maestro, de la Biblia, de los Perros y Gatos, de todo. Pues esta vida solo es una, y hay que vivirla al máximo. Y si acaso el calendario de la Biblia lo celebraré, pero con la ayuda de mi amigo mesiánico, así celebro de todo y más fiestas en el año. Pero un día nos volveremos a ver a lo mejor, ¿verdad, Pali? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Son fiestas de hombres, no están en Levítico 23. Van en contra de lo que Yeshua enseña. Tenemos vida en el Padre, no debemos idolatrar la muerte. En la muerte dormimos, pero para los justos hay salvación. Dino a las fiestas paganas. No seas amigo del mundo. ¡Seamos santos como el Eterno es Santo! A cantar, a cantar, a cantar a Adonai. A servir, a servir al Eterno Elohim. En sus caminos andar y nunca apartar. De este niño aprender y nunca perder. A cantar, a cantar, a cantar a Adonai. A servir, a servir al Eterno Elohim. Sus caminos andar y nunca perder. A cantar, a cantar, a cantar, a cantar. A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Fin. Serie Fiestas Paganas Toda aquella celebración que no está en Levítico 23, que no celebró Yeshua ni sus emisarios, es pagana. Y nosotros, como creyentes, no participamos de ellas. Actualmente hay muchas en cada país y culturas. Y posiblemente sigan surgiendo más. Por ello, seamos diligentes en nuestra consagración y servicio en Ruaj y Verdad. Actualmente hay muchas en cada país.